Hoy he vuelto, canción a la madre Me perdí, por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendía su nariz Sonriendo desde lejos me esperaba En la mesa la comida aún caliente y el mantel Y tu abrazo en mi alegría devolver Y tu abrazo en mi alegría devolver Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte yo puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar A todas nuestras madres A todas nuestras madres El de la costa, el de la sierra y el de la selva Y de una forma muy especial A nuestra madre del cielo Para que los bendiga y los cuide por siempre Con cariño, Alicia Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso El regalo más hermoso Lo que guía a los hijos del Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar